Música Dios está con nosotros y la justicia también Tú no te vas a quedar sola Te lo juro que tú no, tú no, tú no Tú sabes que tú eres mi mamita linda, tú lo sabes Linda mía, te quitaron la vida Pero yo estoy destrozada Tú ves que ahí te dio un tiro Ese tiro llegó a atacar Mi arma está destrozada Ya yo no puedo más linda Linda, pero gracias a Dios, mi amor linda Mi amor linda Tres meses le dieron de preventivo Que recéjese Porque en un año se hace muchas cosas Mamita, pero Dios Dios sabe y la justicia Que tiene que ayudarnos Que nosotras somos pobres Pero honraba Que ellos no tenían una relación Claro que sí Ellos tenían una relación como de cuatro meses Tenían ellos Y le pagaba casi de todo Y yo soy testigo de qué De que cuando yo la llamaba Los domingos, los sábados Y tú mami Aquí con mi novio Con Carlos, mi novio Porque así es que se llama Señor, denme fuerza Así es que él se llama Carlos Y siempre que la llamaba Estaba con Carlos Ellos tenían cuatro meses de relación Y yo soy testigo Suerte es que Por eso es que uno tiene que grabar Todo lo que uno habla Porque si yo hubiese grabado Todas las conversaciones Que yo hacía con ella Hoy yo tuviera testigo en mi teléfono Pero No sabía que esto iba a pasar Y no lo pude grabar Hoy estamos pasando por ese dolor Mañana puedes ser tú, mi amor Con mi mayor respeto Condúele ese de nosotras, mi amor El coronel Todo el que pueda Nosotros somos pobres Con dignidad Si tenemos que salir con la tiga Con lo que sea A pedir Porque como aquí se venden Por dinero Aquí se venden por dinero Nosotros lo tenemos Tenemos dignidad Pero si tenemos que pedirle Todo el que pueda A nosotros Para que nos ayude Para que nos den Para nosotros Hacer justicia Lo vamos a hacer Mi madre está destrozada Y por culpa de ese asesino De Carlos Mi madre está a punto de morir Y también la vamos a perder Pero eso no se va a quedar así